En total tendremos hoy aquí 530-550 personas. Entre los chicos de cuarto de la ESO, que vienen fundamentalmente a ver lo que ofrece la AFP de toda la comarca del Bajo Aragón histórico, los propios alumnos que ahora están haciendo formación profesional, que muestran a sus compañeros más pequeños lo que pueden encontrarse cuando elijan estos estudios, los padres y madres que están convocados a varias charlas coloquio y luego profesorados, orientadores, el INAEM colabora, el Ayuntamiento de Alcañiz, al que queremos dar las gracias y estamos muy contentos. Tienes 14 stands de las distintas familias profesionales y de los ciclos de FP que hay, entonces tienes dos de hostelería que a la vez hacen un poco de degustación y lo hacen muy bien, tienes varios de la familia de administración, de los centros que hacen administración, de Agraria que ha traído Casper este año, varios de informática y hemos pedido que todos los stands sean activos, o sea no vas y ves el stand, vas y haces algo en el stand. Y luego aparte de los stands, los cinco talleres de las familias profesionales de aquí han planteado pruebas para una gincana donde se puntúa y luego a final de mañana damos premio al grupo que ha ganado, de forma que los alumnos están todo el rato haciendo algo. Tenemos cocina y tenemos servicios, servicios aprendemos a servir sala de restaurante y cafetería y cocina aprenden también a hacer un servicio rápido de cocina y que salga todo bien. Luego aquí hemos preparado un stand con unos cócteles San Francisco mezclados con granadina, con blue tropic, con menta, un poco así para variar. Tenemos unas tapas con jamón, tenemos unos batidos de fresa, todo casero y tenemos aquí también unos solomillos con fresa, así un poco cosas diferentes para que pruebe la gente y así. ¿Por qué lo tienen que elegir? Pues porque nos lo pasamos muy bien, hay mucho compañerismo, hacemos muchas actividades, tenemos muchas posibilidades para trabajar, conocemos muchísima gente porque estás cara al público y conoces mucha gente, con tus compañeros siempre te lo pasas genial, tanto con los de cocina como los de servicios y aprendes muchísimas cosas, muchos cócteles, muchas comidas, muchas cosas que nunca nosotros sabíamos, aunque dices es obvio, pero no sabes hacerlo y aprendes muchas cosas, la verdad. Bueno, pues disfrutes de la jornada y suerte para el futuro. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!